Cuando calienta el sol Y toma pa ti también Toma, muérete bien Lo mataste a la verga Llegamos такая, venga ché pa acá Gracias por el Uber hermoso Servir, ahí nos estaremos viendo después Ya aviso que te desinfectaron y enviado Te cuidás Hay los vidrios Tengo que darme prisa y avisar Puta madre, cuántas puertas, güey siento interrumpir traigo yo digo que con pegamento que no sé qué opinen pero este sí está partido en dos no importa no hay nada que la rosa de guadalupe no arregle pero qué perdí mi power up ay hola buenas buenas ya llegó por quien lloraba una manita de gato pero bueno no hay nada que no pueda arreglar tengo manita no tengo manita porque la tengo desconchabadita aún así agarramos sacamos chispitas y con el poder del doctor strange hacemos más o menos así un padre que está partido en dos y lo volvemos uno otra vez es perfecto ya todo está bien entonces no 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 que sucede lo lamento mucho no puede ser tan más Hijos de su puta esquividi madre Caballeros Se me agotó la maldita paciencia